Otra canción, ayer romántico, de los purpos, lo que te queda Ayer me dijeron, que de vez en cuando, preguntas por mi También me dijeron, que cuando lo haces, lloras por mi Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tuviera tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda el de mí En mí ya no hay nada, aprendizas cosas que me hablan de ti Y yo me pregunto, que cuando lo haces, lloras por mi Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda el hablar de mí En mí ya no hay nada, aprendizas cosas Y ya no hay nada, aprendizas cosas que me hablan de ti Y ya no hay nada, aprendizas cosas que me hablan de ti Y ya no hay nada, aprendizas cosas que me hablan de ti